Hola, y vamos a continuar con este tremendo tema que es estética facial, al cual le hemos dado unas distintas miradas y hemos hecho algunas cápsulas para que de esa manera las puedas repetir y volver a ver, porque son conceptos que no necesariamente están en el día a día y es necesario repetirlo a veces, si no hay problema, para eso te las subo, para que lo hagas. Voy a poner mi presentación para ver lo que va a ser una mirada desde el aspecto académico, esa mirada académica que es muy necesaria para especialmente determinar ciertos lineamientos, para que de alguna manera aquellas personas que se están formando, aquellos dibujanos jóvenes, ortodoncistas, especialistas jóvenes, tengan guías. Y ahí es donde es muy importante esta mirada académica, porque básicamente la academia, la ciencia, lo que trata es de encasillar todo y le damos formato y nos gusta decir esto viene primero, esto después, esto después. Entonces básicamente es una buena manera de enfrentar este tema tan inasible en algunos momentos. Entonces permíteme dar en esta cápsula una mirada desde la academia, que es lo que hemos ido enseñando durante muchos años, por lo demás, y te recordarás que cuando hablamos de belleza como concepto subjetivo, llegamos, cuando dimos la mirada conceptual, llegamos a una conclusión. Llegamos a la conclusión que la mejor manera de tomar la estética como definición, si tú quieres, porque eso es lo que queremos, tener claro el parámetro de entendimiento, y dijimos proporción y armonía. Entonces lo que voy a hacer en esta cápsula es explicarte por qué es proporción y qué es proporción, de dónde viene, y por cierto, el concepto de armonía, para que de esa manera todos tengamos claro, desde la perspectiva académica, me sale más fácil. Y fue Platón el que primero nos involucró en esto de las proporciones. Y cuando digo esto, claramente me equivoco, porque antes de Platón, desde que el hombre es hombre, ya tiene inherente a sí mismo un concepto. Ese concepto le llega a su cerebro, a todos nosotros, pero desde los primeros hombres en la Tierra, llega a través del medio ambiente, llega de los sentidos. Y a través de los sentidos lo captamos, se hace cuerpo y biológicamente se queda grabado en nuestro cerebro. De manera que cuando vemos algo que nos parece adecuado, lo primero que hacemos es visualmente captarlo, pero se va a través de una serie de conexiones neuronales para que lo interpreten. ¿Tú sabías que la memoria es muy importante en la interpretación que hacemos de las cosas? Porque ya lo tenemos inherente a nosotros. Entonces, sí, para efectos del mundo académico, podríamos decir que Platón fue uno de los primeros que habló de la divina proporción. Y él, para él, en ese momento, estamos hablando de una presentación bidimensional, por supuesto, una representación bidimensional, que para él 1.733 era la divina proporción, donde todo se daba. Y si tú divides ese factor, llegas a 0.577. Ahora, cuando empiezan a desarrollarse los distintos aspectos de la vida humana, empiezan a aparecer que estas proporciones tenían que ver con aritmética, con geometría, con la manera de concebir el mundo, que en ese momento era plan, ¿no acuerdas? Y que básicamente aparecen distintos. Aquí me salto al siglo XIII, pero después voy a volver. Pero Luca Pacioli es súper interesante, porque él, refiriéndose a Platón respecto de su divina proporción, establece que Dios plasma al hombre y dice, le puso una cabeza encima, a semejanza de las ciudadelas de ese tiempo, para que sirviera de guardia de todo el edificio corporal, es decir, de todos los miembros inferiores. Mira qué bonito, mira qué interesante la perspectiva. Y armó y proyectó a aquella de todas las oportunidades necesarias, como se ve en sus siete troneras, agujeros de la cara, del cuerpo, y claramente las orejas, los ojos, los dos orificios de la nariz, y la séptima, ¿sabes cuál es? La boca. Nuestro territorio, por decir nuestro. Entonces, es importante porque le genera a esta situación de proporción que había establecido Platón, una suerte de divinidad. Por eso dice, la naturaleza, otro concepto, la naturaleza, ministra de la divinidad, al formar al hombre dispuso en su cabeza, controlar las demás proporciones correspondientes a las restantes partes del cuerpo. Esto es lo que se genera en ese tiempo para que empecemos a hablar y a aprender de lo que es esta necesidad de incorporar las proporciones. Y él tiene distintas distinciones. Ahí estaba el libro, que tiene un par de ediciones, en la última, en el 1500, la segunda y última edición, por lo demás. Pero está en Internet, hoy día todo está en Internet. Y hace en la sexta distinción, la teoría de las proporciones, que rige a todas las cosas y se manifiesta en la armonía de todos los fenómenos. Mira, qué interesante. 1494, segunda edición, 1500 y tanto. Y si nos saltamos ahora a la misma época, al mismo siglo, donde empieza la pintura a dar ciertas reglas, ciertas guías a los jóvenes pintores, y empieza la perspectiva, empieza a generar la necesidad de crear atmósfera. O sea, que en un cuadro, en un óleo, en una pintura, pudiéramos encontrar algo más que un plano. Y le dan profundidad, y le dan perspectiva. Porque ahí está la verdadera proporción. Porque el mundo es tridimensional. Entonces la pintura tenía que seguir eso. Y aquí, en la flagelación de Cristo, claramente, Piero de la Francesa, hace un excelente tratado de cómo ubica los distintos personajes de su cuadro para que logre esa profundidad que inicialmente no se temía. Una manera espectacular de entender esto es este video. Miren, por favor, que la antigüedad de la antigüedad de los hombres era perfecta. Pero para ellos, no era un individuo que era perfecto. Era como una preciencia de matrimonio, donde los propósitos de cada parte de la vida eran perfectos en relación con los otros. Estamos viendo en la antigüedad romana de una grabación de la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad de la antigüedad de la artista Polycletas, quien fue a demostrar que lo que sería lo que sería perfecta ideal de la belleza. Estaba pensando en la relacionación de cada parte de la humanidad a la otra y en relación con la whole. Este es un esculto llamado el Deriferous. Deriferous, me, es un spearbearer y me hubiera originalmente tomando un gran spear. Lo que llamamos el Deriferous. Polycletas apparently llamaba el canon. No a decir un piezo de armamento, sino un formato idealizado que podría estudiar y replicación. Es decir, un set de ideas que seguían. La idea de crear una perfecta humana forma basada en la math fue realmente parte de un gran conjunto de ideas para los gríes. Si pensamos en Pythagoras, por ejemplo, Pythagoras descubrió que la música y la música fue basada en la relación de la relacionación entre los nosos. En realidad, Pythagoras trató de entender la origen de toda la belleza a través de la ratio. Y así se supone que los gríes se encontrarían en una de las formas que ellos pensaban más hermosa, por ejemplo, que es la humanidad. Los gríes se presentaban a sus atletas nude, celebrando el cuerpo y sus habilidades físicas. Pero incluso cuando representaban figuras en noble pursuos como esta figura, tenemos una figura cuesta que se ha sido tomada. Esto no es porque soldados se enfrentaron a la nube en la antigüedad de la iglesia, sino porque esta escultura no es sobre la guerra. No es un portrante de un individuo. Esta es una escultura que se trata de la perfección de la forma humana. La perfección de la forma humana, la perfección de la forma humana a través de la matemática, asociando la proporción a eso, a lo exacto. Y eso es muy interesante porque si ustedes vieron mencionar, escucharon mencionar a Pythagoras, es un matemático y filósofo griego. Tiene unas frases fantásticas, vean ahí, el hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Escoge a una mujer de la cual puedas decir, hubiera podido escoger la más bella, pero no mejor. Ese filósofo, el gran aporte que hizo en las matemáticas, en el 580, 495, ahí es el época en que él vivió, hizo la conexión de la belleza, en ese tiempo, belleza, con fórmulas numéricas, de acuerdo a que los filósofos que ustedes escucharon en el video, ya en el 400 a.C., asociaban la matemática y asociaban la belleza con lo exacto. Y él determina una nueva proporción, 0.618. Y eso nos lleva a que cuando empezamos a ver la proposición de Pitágoras, nos dice que cambia la proporción de Platón y nos lleva a lo que hasta hoy se sigue asumiendo como la proporción de oro. La divina proporción de Pitágoras es 0.618. 1 es a 1.618. Y esto lo lleva a él, lo descubre a través de todo su aporte respecto de la hipotenusa, porque el teorema de Pitágoras es conocido por reconocer la hipotenusa dentro de un triángulo rectangular y así él genera toda su teoría en geometría y aritmética, pero finalmente se establece como la proporción divina, misma que trabajara Fibonacci. Leonardo de Pisa lo que hace es tomar esto y fue curioso, porque él lo que quiso hacer es ver, explicarse matemáticamente cómo crecen los conejos. Y llegó al ver cómo se reproducían los conejos, y por favor, véanlo en internet porque es una historia simpaticísima, él llegó a que este número que le llamaron el número Aureos 1.618.03 era casi una sucesión matemática absolutamente repetible, infinita. O sea, uno puede seguir y la secuencia de Fibonacci es interminable. Y él lo sacó de cómo se reproducen los conejos. Miren qué interesante. Fibonacci se le llama por la secuencia el nombre de Leonardo de Pisa, también se le ha conocido como Pizano, etc. Lo importante es que hay una asociación entre lo que es proporción y respecto del trabajo de Fibonacci, vean ustedes cómo aparece y se desarrolla toda una situación de vectores que lo que finalmente logran es la aplicación de las proporciones de esta propensión de oro o divina en todas las cosas que tienen armonía. Y se llevó al cuerpo humano, a todo el cuerpo. La cabeza es una estructura que debe ser un décimo de todo el cuerpo. Y empezaron a ver que se repetía esta proporción de 1.618 y midiendo la cara, los dientes, los altos, los anchos, esa proporción se repetía. Y hoy día los parámetros que siguen los rehabilitadores tienen que ver con estos números, tienen que ver con estas proporciones. Rickett, ya en el 82, en 1982, saca su gran artículo que habla de las proporciones divinas y habla de que la biología significa o la significancia biológica y la divinidad tiene que ver con esta serie de Fibonacci. Lo que ven ahí es la aplicación del compás de Rickett para poder tener las proporciones correctas. Entonces, se genera todo la necesidad dentro de la academia de darle estructura y Rickett lo hace por ese lado con las proporciones divinas que seguramente la mayoría de ustedes conoce y si no, se las recomiendo. Por otro lado, aparece este hombre, Stephen Marquard. Es un cirujano maxilofacial de la UCLA en el sur de California y lo que hace es generar esta máscara facial. Hay todo un desarrollo con esto. Les recomiendo esa entrevista que el doctor Gottlieb le hace a Stephen Marquard en el JCO. está ahí veanlo está en internet es abierto. Él es el que genera esta máscara que se puede adaptar a cualquier tipo de rostro. Interesante y muy interesante sobre todo que no tiene números que compara derecho con izquierdo alto con bajo atrás y adelante. El problema está para el concepto que nosotros manejamos hoy día es que sigue siendo una red de la cual tenemos que poner a nuestros pacientes. Ya hablaremos de eso. Pero esta cápsula ya se ha ido muy extensa. Entonces vamos a dejar aquí esta parte del análisis de las proporciones y cómo llegamos a la actualidad para después generar una paralargonía. ¡Gracias!